La semifinal de MX a su moto se realizará el próximo 11 de octubre a partir de las 9 de la mañana en pista de Aloba en San Rafael de Platanares. Esta actividad está programada hasta las 3 de la tarde y se espera la participación de toda la población, pues los organizadores afirman que es para la familia. Esperamos que sea un evento bastante agradable para el público, es un evento donde es muy familiar, es un evento familiar para que la familia vaya a disfrutar del motocross, que es un deporte bastante bonito, un deporte de mucha adrenalina, de mucho espectáculo, van a haber corredores de acá, de la región, y también de corredores que participan en el campeonato nacional y vamos a tener las sorpresitas por ahí, de gente de Panamá que nos va a visitar, entonces la idea es esta, que haya un buen espectáculo. El costo de la entrada en preventa es de 2.500 colones. Son de 6 a 8 categorías, esos van los que son niños, van los que son los veteranos, probada, probé, son como de 6 a 8 categorías, que son dos hits, son dos hits de cada categoría, entonces sí, de 9 a 2, 3 de la tarde más o menos. ¿Y el costo de la entrada? Está en preventa ahorita, 2.500 colones, el día del evento va a estar entre 1.000 colones. Y es que los amantes de los motores y adrenalina tienen una cita aquí. Todos invitados cordialmente, este domingo 11 a las 9 de la mañana, estamos ubicados en San Rafael de Platanares, Pista de Aloba. ¿La dirección para que la gente se ubique? Del supermercado La Curva, 400 metros sur, estamos ubicados. Cerquísima y camino que accesible. Súper accesible para todo tipo de vehículo y tenemos buen parqueo también. Todos totalmente invitados a este gran evento que ya vamos a tener, la semifinal de motocross en Pista de Aloba, así que bueno, los invitamos, que vayan todos en familia y que vayan, disfruten del evento, coman rico, porque vamos a tener de todo y bastantito para que nos acompañen. Bueno, y es que lo más importante es que también es una actividad recreativa y de disfrute para todos aquellos de los motores. Así es correcto, todos los aficionados a los motores, pues va a estar excelente para que todos vayan y comparten y disfruten. ¡Gracias!